El comercio exterior de China crece un 8,3% interanual en septiembre, según los datos oficiales publicados este lunes por la Administración General de Aduanas del país asiático. Durante el noveno mes del año, las exportaciones aumentaron un 10,7%, hasta los más de 302.000 millones de dólares. Este ritmo de subida fue, de nuevo, muy superior al de las importaciones, que crecieron un 5,7%, situándose en los casi 223.000 millones de dólares. Por su parte, los intercambios con otros países sumaron en el mes de septiembre 525.000 millones de dólares. Así pues, el superávit comercial del país asiático en septiembre fue de casi 80.000 millones de dólares. En el acumulado del año, el comercio internacional chino ha aumentado un 9,9% en comparación con el mismo periodo de 2021, con las exportaciones creciendo un 13,8% y las importaciones un 5,2%.